Mis amores, ¿cómo están? Ya llegó, ya está aquí su escote favorito. Ni más ni menos que el escote con más pasión en el mundo deportivo. Yo soy Selena Luna y les traigo el escote deportivo de cada semana. Aquí nada se oculta, todo queda al descubierto, por dos poderosas razones. La primera, porque nos gusta la verdad al desnudo. La segunda, porque el desnudo no oculta la verdad. Así que comenzamos con el escote deportivo de la semana. Mis amores, ¿se han dado cuenta que hay de copas a copas? Por ejemplo, ahí está la copa MX, una copa chiquita. Viene una copa un poco más grande, la copa de la CONCACA. Y hay copas enormes como la Champions. ¿Ustedes qué copas vieron? Bueno, y me refiero a las copas que se jugaron esta semana, ¿eh? No me digan que están sufriendo por el Cruz Azul. ¿O qué tal les pareció el empate del Barcelona? Y del Tigres y América, mejor ni hablamos. Y bueno, ¿qué les parece si nos pasamos a la Liga MX, a la jornada número 9 que viene echando fuego? Y es que hay dos equipos que se están quemando. El duelo entre Lobos y Veracruz será un partido tirado al drama porque los dos están en la lucha por la permanencia. Aunque el juego bueno es el de mis pumas, que le ganarán a las chivas. Así es, mis amores, y entonces sí, levantaremos las copas y a brindar por ellos. Pero mejor nos esperamos, ¿verdad? A ver los partidos. Los que andan muy creciditos son los americanistas. Como que me gustaría que los xolos le metieran un par de mordidas antes del clásico contra las chivas. Y miren, mis amores, si Cruz Azul gana en torreo, me pongo bikini. ¿Escucharon bien? Si Cruz Azul gana en torreo, me pongo bikini. Bueno, mis amores, esto es Escote Deportivo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Yo soy Selena Luna. Me pueden encontrar en mis redes sociales arroba selene y un bajo pauluna en Twitter y en Instagram. Y en fin...